¿Qué es la innovadora? Es responsable del programa de innovación pública en la Junta de Andalucía propugnado desde el IAP, desde el IAP Andaluz. Cree lo que hace, hace lo que cree y su motivación es aprender, aprender con los demás para evolucionar democráticamente y con los demás. Y, además, mientras los matemáticos hacen los algoritmos, creemos que los funcionarios y las funcionarias debemos permitirnos innovar en pequeñas cosas que seguramente darán muy buenos resultados. Entonces, os dejo a Paz Sánchez Zapata para que nos explique un poco los recursos y herramientas para innovar en la Junta de Andalucía. Pues, muy buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al Instituto por invitarnos a contar lo que hacemos. Me siento un poco abrumada con la plantilla de ponentes brillantes que he tenido antes de hablar yo y, además, un poco perjudicada porque es la última hora y estaréis todos cansados. Y me toca intentar distraeros un poco. Bueno, pues, yo os voy a hablar precisamente de lo que ellos han estado hablando aquí, que ha salido permanentemente en sus conversaciones, en su discurso, ¿no? Que es cómo se hace esto, cómo se cambia la cultura de la... Cómo se pone en marcha un sistema que produzca un cambio cultural o que produzca que la gente empiece a pensar de otra manera, ¿no? Es decir, os voy a hablar de algo mucho más pedestre que el futuro, que hemos estado viendo ahora. Os voy a hablar del presente y de lo que cuesta realmente ir cambiando las cosas, ¿no? La energía que hay que poner, pero a pesar de todo lo gratificante que es el proceso. Yo os voy a contar aquí especialmente las luces, porque creo que hay muchas luces en todo el proceso que hemos seguido, pero también hay sombras, hay sombras que tienen que ver con lo que Carles antes había dicho de cómo había que molestar al sistema, ¿no? Para hacer tu trabajo, pues, si eres alguien que quiere introducir la innovación en la administración pública, tienes que molestar al sistema permanentemente y además convencer a los demás que están contigo en que ellos también tienen que molestar al sistema, lo cual es realmente un trabajo titánico. Bueno, os voy a poner aquí, no sé cómo pincho aquí un pequeño vídeo, porque así además se me tiene un poquito de música. ¿Qué pasa? Nos animamos un poco a esta hora. A ver si entra en YouTube. No sé si... Ah, parece que sí. Pero no se ve. Ah, tengo que cambiar de pestaña yo. Un momento. ¿Qué hago entonces? Debería de verse, ¿no? ¿Qué? A ver, perdonad un momentito, lo ponen enseguida. Ponlo al principio, si no te importa. Este es. Ah, bueno, ya está aquí. Bueno, pues hemos hecho... Chau. Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver cómo volvemos ahora. Gracias por ver el video. Y quizás a lo mejor es un poco confuso contarlo todo junto. Y entonces yo voy a explicar el proceso desde que empezamos y cómo hemos llegado hasta aquí y así lo vamos a entender mejor lo que hacemos. En el año 2016 llega el nuevo director del IAP que viene del mundo de la innovación y me pide poner en marcha un programa que impulse la innovación dentro de la Junta de Andalucía. La innovación se había tratado en la Junta de Andalucía hacia afuera, hay una consejería de innovación, pero no desde dentro. Y bueno, pues yo tenía una cierta experiencia en innovación en industrias culturales, pero armar todo un proceso me parecía un reto que me mantuvo perpleja durante mucho tiempo. Me sentía absolutamente perdida. Y un grupo de personas nos pusimos a pensar dentro de la organización, ¿qué hacemos? Se nos ocurrió hacer algo que además iba en la línea de lo que el instituto quería hacer, que era impulsar nuevas modelos formativos. Y pusimos en marcha un MOOC de innovación pública abierto a la ciudadanía por primera vez. Lo colgamos en la plataforma del IAP y con esa iniciativa queríamos un poco conectar con la gente, con los de dentro y con los de fuera. Y saber qué pensaban, qué entendían ellos por innovación pública, cómo lo veían y qué sabían y cómo veían que podíamos desde el instituto ayudar en este sentido. Ahí estamos en la cocinilla porque, entre otras cosas, uno de los problemas graves que tenemos en las administraciones públicas es que no tenemos espacios para colaborar y para innovar, más allá de los despachos de cada persona. Entonces, para hablar, debatir, pintar, teníamos que ir a una cocinilla que hay en el instituto para poder hacerlo. Entonces, después del MOOC, que fue muy exitoso, me parece que fueron 4.000 personas las que participaron, se dieron muchas conversaciones, era un MOOC social con muchos dinamizadores apoyando, impulsando. Nos preguntamos, ¿esto de la innovación cómo se hace? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué hace falta para innovar? Y nos dimos cuenta que hace falta lo mismo que para hacer cualquier otra cosa, que es, por un lado, querer, que es una cuestión de actitud, de saberes, o sea, una actitud. Por otro lado, saber, o sea, de interés, de actitud, perdón. Por otro lado, saber, que es una cuestión de aptitud con P, de habilidades, de skills. Y, por último, no solamente hace falta la actitud y la aptitud, sino el poder, que el entorno organizativo permita y sea favorable para que la innovación se dé. De manera que decidimos que íbamos a actuar sobre la cultura de la organización, íbamos a intentar hacer un planteamiento para actuar sobre la cultura de la organización, queríamos también ofrecer apoyo en la formación y en las herramientas, o sea, con formación y herramientas a todo el personal, y también queríamos crear esos espacios de apertura y transversabilidad donde todos pudiéramos hablar con todos. Iniciamos el proceso con la decisión de elaborar una metodología para lanzar proyectos de innovación propia. Fue una idea para que el propio proceso de crear esa metodología nos ayudara a todos a entender y a tener un lenguaje común dentro de la Junta de Andalucía sobre qué era esto de la innovación y cómo se podían lanzar proyectos innovadores. Iniciamos un proceso participativo y colaborativo en el que hicimos mucho hincapié en la participación proactiva y corresponsable utilizando sistemas, entornos, donde se propiciara las conversaciones, las preguntas, se propiciara, digamos, ambientes, contextos donde la inteligencia colectiva aflorara y se creara conocimiento. Y, bueno, nos pusimos de acuerdo, la verdad que fue un taller, elegimos a 35 personas seleccionadas por sus perfiles en distintos ámbitos de la administración y nos pusimos de acuerdo en el concepto de innovación pública. Voy a pasar algunas cosas porque, como ya se han dicho en las ponencias anteriores, para nosotros la innovación pública quedamos de acuerdo en que era crear valor público, haciendo las cosas de un modo significativamente diferente, entendiendo valor público como el beneficio percibido por la ciudadanía. Tú puedes pensar que estás haciendo algo para el bien de la ciudadanía, pero si la ciudadanía no lo percibe como tal, no tiene valor público. Y también nos pusimos de acuerdo en cuatro términos claves. Uno, que son... voy a tener que beber a menudo porque tengo un poco de catarro y la verdad... no se me viste porque se me hace... Bueno, llevo la botella. Sí, mejor. Cuatro términos claves. Uno, ¿qué son oportunidades? Entonces, las oportunidades son todos los problemas, las carencias, las posibilidades que hay de mejorar en un entorno de trabajo, en un entorno administrativo, en un entorno de servicios, en un entorno de la administración pública. ¿Qué es un reto? ¿Se puede ya? Bueno, pues un reto es la oportunidad o problema concreto que ya hemos elegido para trabajar de esas oportunidades y que tiene una definición preliminar y que necesita todavía de una investigación para conocerlo mejor y comprenderlo. Nos pusimos de acuerdo en qué entendíamos por proyecto, que era la concreción mucho más precisa del reto y que ya incluía la propuesta de solución. ¿Y qué era la innovación? ¿Qué es la solución esta implementada en la administración pública con un impacto real en los procesos en la ciudadanía? Entonces, nos dimos... Bueno, esto digamos que esto era como un viaje que había que emprender con una serie de etapas y fue esto lo que, digamos, que nos sirvió de metáfora para crear después la simbología de la guía de innovación que hemos creado. La inno-guía se llama... Uy, ¿yo he sido? Ah, bueno. Pues en realidad construimos una guía, una guía que es un viaje en tren. Elegimos además una empresa de pensamiento visual. Queríamos tener materiales creativos, materiales atractivos para que a la gente le apetezca visitarlos, ¿no? Y digamos un viaje en tren que sale de una estación de salida donde uno se dota de conocimientos, digamos, y una vez que los tiene, emprende ese viaje que tiene nueve pasos o estaciones hasta la estación Innovación. La guía para innovar en la Junta de Andalucía finalmente es... Bueno, pues se puede descargar, como veremos ahora en el... Este es un documento que es virtual y quizás en la web es todavía más atractivo porque es un poco interactivo y te va guiando de una forma bastante intuitiva y podéis entrar todos con el teléfono, cuando queráis, es ignoguía.es, ¿vale? Entonces, como os digo, está basada primero en una estación inicial de salida donde te preparas, donde conoces cómo se hace un diagnóstico de tu entorno, cuáles son los retos, cómo se localizan los retos en tu entorno de trabajo. Se habla también en general cómo se crean contextos favorables para la innovación, qué es la cultura innovadora y cómo se gestiona el cambio, qué son herramientas necesarias para iniciar cualquier proceso de innovación. Y después, pues hay ya, como os digo, una hoja de ruta de nueve pasos o estaciones que te van llevando por un recorrido muy fácil de seguir con herramientas que te van guiando en qué es lo que tienes que hacer de una forma ordenada y sencilla de manera que cualquier funcionario de la administración pueda entender qué es esto de la innovación y cómo se hace. Dividimos los nueve pasos, las nueve estaciones en tres escenarios que coinciden, digamos, con tres tramos de la ruta del tren. Uno que es la incubación, otro la definición y otro la ejecución. Que además se corresponden con el escenario de que si no sabes por dónde empezar, vete al paso uno y empieza desde cero. Si ya tienes un reto, porque ya eres un inquieto y ya sabes lo que quieres hacer, puedes empezar por la fase, por el tramo dos de definición o si tienes ya el proyecto definido, pues puedes irte al tramo tres directamente. Aquí tenemos la reta completa desde que se inicia. No es una metodología lineal, la hemos pensado para hacer círculos iterativos, de manera que si tú estás en el paso, pues no lo sé, es decir, imaginar soluciones y te das cuenta de que no encaja lo que no te sale, no encaja algo, o has hecho mal, pues puedes volver a investigar a fondo el reto o volver a completar ese equipo que probablemente te esté faltando alguna persona. Tiene una vocación además autodidacta, o sea que yo creo que si entráis y lo miráis, vais a ver que se guía, se hace, se lleva el proceso muy fácilmente, no se necesita prácticamente ni pensar. Como os digo, en la estación de salida ya os he contado lo que hay, es toda la información sobre lo que entendemos por innovación en la administración pública, los ámbitos en los que se puede innovar, yo creo que es un buen trabajo diagnóstico de por qué no se innova en la administración pública y ya una vez que tenemos esos conocimientos empezamos con nuestro viaje y el viaje se inicia con una estación primera donde mapeas, se te enseña cómo mapear las oportunidades para investigar qué tienes en tu entorno, después de ese mapeo de oportunidades, cómo elegir el reto adecuado que tenga una posible solución, cómo crear tu equipo, que es importantísimo saber con quién haces el viaje, en todo viaje. Por otro lado, entramos en la segunda etapa de definición donde tenemos que investigar a fondo el reto, tenemos un reto pero no sabemos mucho de él, sabemos simplemente que está ahí como un problema pero hay que investigarlo a fondo para cuando lo investigas a fondo poder imaginarte soluciones a ese reto. Y por último, y bueno, en esta fase por último en la definición delimitar el proyecto, delimitar el proyecto, concretarlo, hacer posible con un prototipo que puedas después probar y pasar a la siguiente fase de ejecución en el que en la estación número 7 se ejecuta el plan de tareas, se pone en marcha ese proyecto, se intenta, se itera hasta que se ajusta a la realidad, a lo que se necesita y se hace una fase de validación y por último se implementa y se escala la solución conseguida. Bueno, pues algo hago mal para llegar a la estación innovación. Como os digo, es una metodología para hacer ciclos iterativos y ir y volver hasta que se dé con la solución que se persigue. Cada paso en la HinoGuía Virtual tiene un botón que dice saber más y ahí encontramos un vídeo de un compañero o compañera que ha participado en el proceso y nos explica un poco, nos introduce en qué es lo que se hace en este paso, qué significa el paso y encuentras unas fichas didácticas que te ayudan a informarte, a darte conceptos, unas herramientas que te ayudan a trabajar solo o con tu equipo y te van guiando para que pienses en qué es lo que necesitas en ese paso para poder pasar al siguiente y unos vídeos y enlaces con información adicional para quien quiera ampliar información. La metodología está basada en el Design Thinking como inspiración. El Design Thinking como sabréis muchos es una técnica de resolución creativa de problemas que pone en el centro a las personas, sirve para cualquier ámbito de la innovación y pensamos que era muy apropiada para la Administración Pública puesto que, como aquí se ha dicho previamente, nuestro objetivo, nuestra razón de ser es el servicio a la ciudadanía. consiste en hacer fases de divergencia y convergencia de ideas que te van llevando a comprender el problema, crearlo e implementarlo y le hemos añadido también algunos conceptos de la metodología Lean y a Yale porque en el sentido que va a lo preciso, a liberarse de accesorios, al grano y además está basada en la iteración continua y en la creación continua. Bueno, aquí tengo los fundamentos de la metodología que los voy a pasar muy deprisa porque hemos hablado ampliamente de ellos. Hemos hablado de empatizar que es más que quitarse los, más que ponerse los zapatos de otros, lo que cuesta es quitárselos de uno mismo y ponerse en la vida de los demás que es lo que tenemos que hacer, mirar, es una oportunidad para ser otro de repente. Hay que cambiar la forma de mirar. Aquí he puesto este dibujito que está en inglés pero que me gusta mucho porque es la misma escena en la que la madre de arriba en azul le dice a su hijo si no estudias vas a acabar así como este barrendero y la madre de abajo dice si tú estudias mucho vas a ser capaz de crear un mundo mejor para él. Es la misma situación con dos miradas diferentes. Es muy importante es muy importante saber librarse de prejuicios librarse de prejuicios digamos además aplazarlos los juicios y saber mirar con una mirada limpia para ello hay que desaprender obviamente hay que desaprender todo lo que se tiene dentro y alejarse es un poco el ejercicio que nos ha hecho aquí Álvaro que me parecía muy bueno porque de repente bajas de otro planeta y miras y es como si como si la realidad no la vienes desde otro sitio y eso yo creo que es imprescindible para poder innovar salirte del espacio imaginar si lo crees lo creas imaginar es algo que nos parece muy nos parece de hecho nosotros nos asusta hablar de la imaginación de la creatividad porque hay muchos funcionarios que dicen no yo de eso no tengo nada eso no es para mí bueno todo el mundo sabe imaginar todo el mundo es creativo de alguna manera y lo que hay que hacer es practicar practicar con objetivos pequeñitos que te vayan dando confianza para pasar al paso siguiente aceptar la ambigüedad por supuesto todo esto hemos hablado anteriormente tenemos que saber convivir con la incertidumbre cosa que en la administración pública no sabemos cuando iniciamos un proyecto no sabemos cómo va a ir y eso nos incomoda nos incomoda mucho tenemos que saber aprender tenemos que aprender a convivir con la incomodidad ser optimista por supuesto si tú desde el principio piensas que algo no va a salir no va a salir desde luego está basada también en la cultura del prototipado en cuanto que en el momento en que tú haces algo con tus manos en el momento en que tú haces construyes un objeto sea presencial o virtual tienes una herramienta con la que discutir un objeto con la que discutir con otra persona sobre él con la que mirarlo y eso abre otras ideas dentro de tu cerebro sobre si va a funcionar o no si lo tienes que ajustar o no entonces mientras antes prototipes mucho mejor está basada en el aprendizaje iterativo también que como os he dicho es el ensayo error aprendizaje cocreación son ciclos de ensayo error aprendizaje cocreación hay que aprender del error porque si algo tiene de bueno el error es el aprendizaje y de hecho todos sabemos que muchísimas de las innovaciones más importantes que han ocurrido en la sociedad se han dado por errores en el planteamiento en el que se estaba haciendo y al no salir esto ha salido otra cosa que ha llevado o ha conducido a una innovación y sobre todo diviértete diviértete divertirse es fundamental para innovar si esto se hace pesadísimo tu cabeza no va no no transpira no entran cosas nuevas bueno os contaba que creo que lo más importante de aquí ha sido el proceso porque el proceso nos ha llevado después a construir todo lo demás entonces nosotros hemos digamos realizado un proceso en el que hemos embebido la metodología que estábamos creando de alguna manera en donde hemos hecho un proceso colaborativo en el que como os decía 35 personas de la Junta de Andalucía en noviembre de 2016 después del MOOC nos reunimos y nos ponemos a pensar y a debatir y sacamos un primer prototipo de metodología que posteriormente se lleva mediante ocho talleres provinciales a las ocho provincias andaluzas y se debate y se recogen las aportaciones de los compañeros de todo el territorio y se van incorporando a la propia al prototipo posteriormente se hace un metataller en el que se eligen a tres o cuatro personas de cada uno de los talleres para que vuelvan y veamos cómo ha quedado ese prototipo y le volvemos a dar otra vuelta de tuerca y sale el documento definitivo que es este que os he enseñado antes en total han sido unas cuatro iteraciones las que le hemos dado al documento y ahí en esa misma reunión se decide hacer la herramienta virtual que yo creo que ha sido uno de los grandes éxitos porque con eso nos permite llegar a cualquier parte del territorio cualquier persona en cualquier sitio puede meterse descargarse la propia y no guía completa o las herramientas y ponerse manos a la obra con su equipo ¿no? ahí decidimos hacer aparte del pdf como digo la guía virtual también un resumen porque decía hay mucha gente que no quiere leer tanto como hemos dicho entonces pidieron que por favor hiciéramos una versión más reducida incluso un póster o sea que de una sola mirada uno ya pudiese tener una idea de cómo iba todo el proceso y el itinerario y la hoja de ruto esto está en la pestaña de recursos de la hipnoguía y pueden descargarse por cualquier persona están en su por tanto este ha sido un proyecto la verdad que un proyecto muy importante para nosotros porque aparte de que el proceso nos ha enseñado mucho hemos acabado con una herramienta nos ha servido para crear un armazón que contextualice lo que íbamos a hacer dentro de las acciones que íbamos a hacer que permitiesen dotar a las personas de herramientas y recursos para lanzar proyectos de innovación en la Junta de Andalucía de manera que como veis aquí nos permite de alguna manera saber y ser consciente ya diez minutos que barbaridad nos permite y ser consciente del momento en el que estás si estás en descubro y me intereso por la innovación o ya quiero innovar pero no sé por dónde empezar o tengo un reto elegido y un equipo inicial y te sitúa en si estás en cada momento te da una serie de opciones una serie de recursos de recursos formativos que tienen están asociados a los pasos de la InnoGuía y que además pues tienen distinto formato semipresencial colaborativo experimental dependiendo de los pasos a los que nos estamos refiriendo de forma que te permite organizar un itinerario formativo personal a tu medida es decir que a lo mejor tú puedes empezar tú solo el paso cero hasta el tres mediante la InnoGuía pero después estás bloqueado no tienes un buen equipo y puedes acercarte pues a la comunidad o a alguno de los talleres para aprender cosas que necesitas que son presenciales semipresenciales y continuar tu recorrido de una forma presencial después volverte a lo mejor a pasar a algún paso autogestionado por ti con ayuda de la InnoGuía o volver a hacer algún curso si quieres continuar profundizando en alguna de las competencias que necesites de manera que con esto hemos creado estas herramientas para innovar que es el propio programa formativo se puso en marcha este año por primera vez y se transversaliza en el plan de formación del IAP hemos puesto en marcha un laboratorio de innovación el InnoLab después del InnoLab estamos ya montando un proceso un proceso de mentoring para acompañar a los proyectos que salgan de InnoLab para la fase final de implementación validación implementación y escalado hemos puesto también en marcha hemos creado entre todos una comunidad innovanda y bueno hemos hecho algunas otras actividades que nos han ayudado a visibilizar proyectos personas a aprender con las buenas prácticas como por ejemplo el HACCAM y hablando del HACCAM también tengo que decir que aquí en Aragón está uno de los innovadores públicos más realmente prácticos y relevantes que tiene ahora mismo este país que es Raúl Oliván es el director actual de participación ciudadana y es una persona muy brillante que precisamente nuestro HACCAM fue un poco el líder el que nos inspiró durante nuestro campamento hacker él tiene una una teoría muy fundamentada que bueno con un objetivo de abrir la administración desde dentro que es lo que llama HACCAM él montó Zaragoza Activa y todo el conglomerado de empresas que tiene esta iniciativa y realmente también debéis de contar con él porque tiene una persona que aporta mucho que aporta muchísimo bueno las más importantes como os digo son estas cuatro herramientas la guía que ya la hemos visto que de forma transversal el programa formativo voy a ir pasando rápidamente que me queda poco tiempo el programa formativo voy a decir solamente lo más esencial está ajustado a unos objetivos de fomento de la cultura innovadora que nos propusimos inicialmente que son programas son más transversales a la gestión de proyectos que son más experimentales más colaborativos y por último al liderazgo institucional para formar también en el liderazgo distributivo que se necesita para lanzar proyectos de innovación la innovanda que es una comunidad que se crea desde abajo las personas que han venido colaborando con nosotros la solicitan solicitan un espacio donde poderse encontrar donde poderse ver se unen durante tres o cuatro días nos unimos y se dan cuenta de que tienen unas necesidades colectivas que todos comparten de apertura de que se vea el talento impulsarlo de poner en valor la inteligencia colectiva de un espacio donde poder hacer preguntas y encontrar respuestas y se ponen un propósito que es consolidar un espacio abierto de colaboración y trabajo en red que multiplique el número de personas y proyectos innovadores de calidad puestos en marcha en la administración pública entonces vaya por Dios como hemos dicho aquí anteriormente sin impacto no real no hay innovación y por tanto es una comunidad que se crea inicialmente para dentro de la administración pública pero tienen vocación de incorporar la ciudadanía poco a poco y de hecho lo estamos haciendo y es un espacio centrado en proyectos pero también en oportunidades de aprendizaje hay una serie de objetivos que se marcan que van por supuesto acordes con las necesidades que se habían planteado y cómo se implementa esto cómo hacemos la comunidad cómo hacemos que funcione pues centramos tres desafíos uno primero que era la gestión queríamos una organización con una gestión distribuida un segundo que era que necesitábamos escalar los participantes porque una comunidad con 35 o 50 o 100 personas no es realmente una comunidad donde uno puede enriquecerse y un desafío que era hacer además de presencial hacerla online y bueno pues organizamos rechazaron los propios integrantes una organización jerárquica y bueno pues fueron a una organización mucho más dinámica y de red en el que los grupos de trabajo se pongan en contacto con ellos unos con otros de forma autónoma marcamos unas líneas horizontales de trabajo donde vamos a colgar nuestros proyectos nuestros retos y empezamos con unos primeros retos ya algunos son horizontales de fortalecimiento de la comunidad y otros verticales de mejora en el ámbito laboral creamos un espacio virtual donde están todos los recursos y donde tenemos podemos acceder incluso tú puedes hay una de las pestañas donde puedes apuntar los retos que se te ocurran la gente te puede marcar votar por ellos apuntarse darte ideas y también de la misma manera por los proyectos ya acabados que se puedan que pueda uno bueno pues enriquecerse con su seguimiento de Inolab voy a decir poco porque ya me queda poco tiempo lo hemos puesto en marcha ahora exactamente en octubre llevamos dos sesiones es una locura realmente se presentaron hicimos una convocatoria y es muy bonita pero no me da tiempo de ponerla tuvimos 55 retos que realmente nos dejó sorprendidos porque porque además eran buenas ideas realmente y de ellos hemos seleccionado a siete para entrar en el laboratorio tenemos un proyecto de urbanización de educación urbanística para la participación otro de teletrabajo en la Junta de Andalucía uno de participación rural sumando tecas para la innovación sostenibilidad y mejora de la calidad de vida a través de la cooperación de las bibliotecas municipales seguimiento integral del alumnado de educación permanente sobre todo en los aspectos de colaboración de empleo y educación para que puedan apoyarse mutuamente la prevención de fraudes en consumo a mayores desarrollar dispositivos creativos para sensibilizar a los mayores y uno de mentoring digital que como decía Carles el programa mentoring en iniciativa mentor en la Junta de Andalucía es muy potente hay muchísimos fans de ese programa porque es un programa realmente realmente yo creo que ha calado mucho de ayudar a un compañero que tiene problemas en competencias directivas y hay ya una tradición y unas personas formadas entonces ese programa quieren también encontrar una herramienta digital que complemente ese servicio dando una mentoría express o acercando ese sistema ese proceso de mentoría a sitios del territorio donde normalmente no se llega estos son los siete proyectos que han entrado bueno es un poco locura la verdad que si hay que pelearse con la administración para cualquier cosa para hacer una cosa de estas ya y que además cada proyecto son siete ocho personas de distintos ámbitos de la administración de distintas administraciones públicas incluso algunos de ciudadanía ya es la locura gestionar eso administrativamente pero bueno ahí estamos y ahí seguimos como veis y además pasándolo bien que es muy importante es increíble la cantidad de puedo decir dos cosas me parece increíble lo que nos cuesta a los funcionarios cambiar nuestra estructura mental o sea lo más difícil que nos está resultando es separarnos de las creencias de nuestro pensamiento lineal y pensar de otra manera esto es un trabajo bueno que por mucho que hacemos nunca es suficiente ese por un lado digamos el aspecto más oscuro del tema o más negativo bueno pero tampoco porque es una cosa que hay que trabajar y también nos da pistas como digo para avanzar en ese terreno y por otro lado la energía la capacidad las ganas de colaborar la ilusión y el potencial humano que tiene la administración pública que es una cosa increíble ¿no? bueno os voy a contar estos tres proyectos así rápidamente que son los que han salido de todo este proceso durante los talleres se va diciendo a la gente que si quiere hacer proyectos y bueno en el tiempo en el que estuvimos desarrollando la metodología también fuimos creando proyectos algunos se cayeron y otros han seguido y tenemos tres del año pasado que están prácticamente resueltos y se están digamos que validando o implementando Junta Car es el primero que es un proyecto para compartir coches los funcionarios de la Junta de Andalucía el segundo es un proyecto de desarrollo de espacios para la innovación a través de la colaboración como os decía las administraciones no tenemos espacios donde colaborar y tenemos que crearlos porque es absolutamente necesario por ejemplo esto es una propuesta que han hecho para el instituto el instituto tiene una entrada que son como no sé cuántos 10-15 metros de alto y nada que se pueda aprovechar entonces bueno pues nos han puesto aquí unos espacios para en fin nos han hecho muchas opciones nos han dado muchas alternativas para transformar el espacio de forma que podamos crear esos ambientes o esos espacios más colaborativos y el programa Contigo Más que es de innovación en la gestión de las personas que es un programa que pretende que cada centro bueno pretende y lo ha conseguido de hecho los centros hacen una guía de acogida a la persona que llega nueva en la que se les informa no solamente de cómo funciona esa consejería sino que dónde puede tomar café dónde puede ir al banco qué servicios hay cómo se dónde se puede aparcar todas estas cosas que son absolutamente imprescindibles y que son muy útiles cuando uno llega a un nuevo sitio y bueno pues yo creo que esto es todo en principio tenía algún vídeo que enseñaros pero pienso que el tiempo se ha acabado y casi prefiero que me preguntéis gracias